¡Suscríbete al canal! Y ya, pues seguimos avanzando Aquí Estoy grabando, tengo audio Correcto Vámonos Que sí, que te calles ya, pesado Vámonos Me gusta mucho el caballero, mi personaje favorito De hecho tengo abierto hasta el tercer nivel Pero voy a hacerlo entero, ¿vale? Ya que estoy aquí con vosotros Hagamos el piso entero, ¿sabes? Si sacamos unas cuantas gemitas ¡Eh, eh, eh! ¡Me ahogo! ¡Coño! Gemitas, gracias ¿Por aquí hay algún camino o algo? ¡Ah, puzzlecitos, güey! Hay algunos puzzlecitos, güey ¡Eh! Complicado, ¿eh? Pego bien, ¿eh? Cuarenta Me gusta mucho el caballero, ¿eh? Me gusta bastante Oye, los chiquitines este es... Espérate ¡Coño! ¡Ah, que crecen! Registro añadido Quizá cada tamaño... Corresponda a una entrada nueva del diario I don't know, baby ¿Y eso cómo lo abro? Vale, ¿podemos ver esto? Claro Tenía sentido Y decía, como, ¿cómo lo abro? Vale Pues es larga esta habitación, coño Esto aquí, esto aquí ¡Buah, qué listo soy, tío! Es impresionante Full gemas, ¿no? ¡Uy, qué es eso! ¡Ah, 20% de daño! Con la espada, además ¡Buah! Esta va a ser la run Aquí nos lo rushamos, ¿eh? 100% 500... Bueno, 600 Un mímico, ¿no? ¿Mímico? Vale, habitación sencilla Me gusta, gracias Una habitación sencillita Me gusta Si pone superada Ya no puede haber serpientes En las cinajas, ¿no? En las urnas En... ¿Cómo le llamáis vosotros? ¿Jarrones? ¡Aaaaaaah! Vale Cuido con estos Que tiran como unos pinchitos Nada, pero tengo Tengo demasiada vida, tío Tengo demasiada vida Y hago bastante daño Fijaos la diferencia Entre el capítulo anterior ¡Joder! ¡Qué pesados sois! Y este, ¿sabes? Pero con este Vale Hostia, pego Pego que flipase O me subí Me subí niveles A la fuerza Creo que Me hice dos runs, creo Uno para la vida Y otra para el daño, creo Ahí va Eh... Superada, pero... Ah, hay dos habitaciones Hay dos entradas Vale, vamos primero por esta ¡Aaaaaaah! No me gusta esta habitación Hostia, me ha pinchado eso, ¿no? No quiero morir, ¿eh? Vale, me voy para abajo Me voy para abajo Un coñazo habitación No quiero ni verla Nivel dos No hay nada por aquí ¿Qué es este bicho? No sé si le tengo, ¿eh? Vale, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Me caí A ver, no quiero morir, ¿eh? Esto no me dan vida, ¿no? El mapita Vale, he comido Unas cuantas hostias aquí, ¿eh? Vale, vida, gracias He mejorado también la regeneración O sea, la vida que te dan Los orbes esos Salud Cetitas Ay, con el creep, tío Vale Sin querer Este me vende Pociones y cosas, pero Debería vender cosas mejores Hombre, es una basura de mercader Me voy a morir La, 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 la Voy a morir ¿Dónde es? Para abajo Uy, qué asco el sonidito, ¿no? ¿Qué hacen? Un poco repulsivo Buenas, Ariel Pues era para la derecha ¿No? Ay, que sonido más asqueroso Por favor Aquí no es ¿Vida? Eh, I need healing Coño Joder, si malardo es malardo, ¿eh? Toma Toma, gilipollas Toma Toma Tonto A ver, que no me caes Ay, qué pisado eres Toma Gracias Mmm I need healing Tengo Vale, por aquí Ha estado gracioso esta habitación, ¿eh? Vale, aquí me curas, tope Perfecto Esta habitación es maravillosa Para curarme O los tentáculos estos, tío Los tentáculos, ojos No sé qué coño son Pero suelta un montón de vida, ¿eh? Lo único Los tontos estos Que tiran cosas A ver, ¿cómo coño lo mato? Vale, poquito a poco Tengo que regenerarme aquí Por favor Dadme vida Coño Ahí, un poquito de vida ¿Vida? Voy a palmar Tío, ¿en serio? Nada de vida Vale, aquí Hay que romper todos estos Lechitos Porque suelen soltar cosas Pero lo que me interesa Sobre todo es vida, ¿sabes? Ahí, vida, vida Gracias Vale, fantástico Me he curado un poquito Ah, muy bien, ¿no? Que tengan ahí el bodyblock En la escalera Está guay, ¿no? Que tengan el bodyblock Aquí en la escalera Al subir Necesito algo de vida Gracias Superada ¿Por dónde ves? Por la derecha, ¿no? Ahí abajo Ah, gracias, tío Elechitos Elechitos maravillosos Mira lo que me curo Mira lo que me curo Bien Hostia, hay gemas Que me dan 60, ¿eh? Oh, bebé A tope de vida Sí, señor Vale Hay que bajar Y tener cuidado Con las Asquerosas estas Vale Eh, los helechos Que no puedo romperlos Ah, no puedo Vale, he perdido esas gemas Bien Cuatro mil y pico gemas, ¿eh? O sea, voy hinchado Definitivamente el caballero Es mi personaje favorito, tío El que más daño Y el que más aguanta O sea, el que más daño hace Y el que más aguanta Me encanta Cero quejas ¿Otra vez esta habitación? No lo puedo dar, ¿no? Let's go Coño No lo vi, ¿eh? Vale, unos helechitos por aquí El pantano se lo traga todo, ¿eh? Muere, muere Antes de morir yo Bien Asqueroso Ah, que puedo devolverlo Así Vale, pero esto va a estar complicado, ¿eh? Darle no va a ser fácil, ¿eh? Pero tengo que hacerlo Publicatoriamente O puedo pasar Gracias Ciento y pico Ciento y pico me ha recuperado Hostia, uno me ha dado Ciento y pico, ¿eh? ¿Por qué no funcionan las botas aquí, tío? No sé si sea necesario del todo Yo creo que no, ¿no? Vale No es esencial Esto era con el fuego, ¿verdad? Vale ¿Y el fuego se expande? No se expande, ¿en serio? Ahí está Ah, que me quede sin magia Oh, shit ¿Cómo ahora? No me di cuenta Siete mil gemas clavadas, ¿eh? A ver, ¿puedo entrar? Ah, mira, puedo entrar Vale, nivel 3 Esto es el boss ya, ¿verdad? Oh, qué oscuridad, tío ¿Esto qué es? Ah, para abrir el nivel 3, ¿verdad? ¿Esto no es el boss? ¿What? ¿Cuántos niveles tiene esta mazmorra? Ay, qué sonido más repugnante, tío Me da un asco supremo, ¿eh? Hostia, pues todavía queda fase, tío ¿Cuántos niveles tendrá? Aquí no puedo subir, ¿no? Ah, sí, sí puedo Vale Uno menos Pegué unos castañazos bastante guapos, ¿eh? Ahí no puedo ¿Cómo hago esto? Ah, la llave del boss Ah, es verdad ¿Cómo le he pegado a la bola esa morada, tío? Eh, puedo bajar Coño Cojones Vale Esto lo hago aquí Esto así Esto así, ¿y ahora qué? ¿Qué me falta? Ah, me falta aquí el botón Ay, no puedo pasar Vale Me muero Coño Vale La llave del boss No, espérate ¿Cómo vuelvo? Ah, por aquí, por aquí Soy un poco imbécil, ¿no? No nos vamos a engañar Soy un poco imbécil Vale Estebo Esta cosa No sé muy bien Qué es lo que hace Te confunde Lo cual da un poco igual Porque te la esmurfeas igualmente ¡Guau! 156 de vida Y aquí supongo que hay que Vale Esto, sencillo Coño, qué susto Una llave Que me da bastante igual Tengo cuatro llaves Hola Ok ¿Y ahora por dónde es? ¿Por aquí abajo o no es? Por la derecha tampoco ¿Por arriba? Eh, ¿por dónde coño es? ¿Por aquí no es? Por aquí no hay camino, ¿eh? ¿Dónde me estoy dejando el camino? Aquí no es Allí tampoco ¡Joder! Vale Eh, aquí hay dos caminos Vale, por aquí nunca fui, ¿no? Ah, sí, sí fui Vale Vale Stunlock contra la pared De ahí no te mueves Vidita de más Perfecto Ah, puedes subir aquí Loco, voy pa' 10.000 gemas Que lo puro de, ¿no? Qué larga esta habitación Es mucho más grande este calabozo Que el anterior, tío Bastante más Bueno, el mapa me vendría bien también, ¿eh? Ok, thank you Entonces, esto me lo llevo, ¿no? Sin más Cofres ocultos Uno de ocho Cuando completas eso, ¿qué pasa? Te hago una recompensa 10.000 gemas, tío ¡Buf! Lo que voy a aumentar el daño con eso Voy a ir al boss, tío Aquí no hay nada Aquí tampoco Vale Pa' adentro Seguramente si les mato Me abren un tesoro, ¿sabes? Pero, ah Lo que quiero ya es encontrar el boste ¿Y qué hago? ¡Lol! Otra habitación de estas raras, tío ¡Ay! Asqueroso Ven aquí Vale, ahí está el boss Joder Qué pesadito, tío Lo que aguantan algunos enemigos, ¿eh? Ese tenía más o menos la misma vida que el boss anterior Vale, estupendísimo Una entrada o algo, tío Podría entrar directamente al boss Pero realmente me gustaría Coger las cosas Lo que, ¿cómo lo hago? Ah, por aquí arriba Soy tonto No me di cuenta Por favor Ah, y hay más habitación todavía Vaya castañas Un cofrecito Otro cofrecito más Lo que de vida voy jodido, ¿eh? Tengo la mitad O sea, podría bajar a la habitación de abajo Que no sé qué será O irme a la del boss ya Voy a ver qué hay aquí, chicos Vamos a ver qué hay Si hay una habitación muy jodida Nos vamos Ah, mira Ah, no, pero este tío no me vende nada Bueno Esto No puedo subir Estos enemigos son coñas Puedes acabar muerto Contra estos tontos Vale, vida Voy a intentar recuperarme la vida entera, ¿vale? Vale, vida Fantástico Lo que aguantan, tío Vale Por aquí tiene que haber alguna poción Por cojones O sea, poción Con un corazóncito Ahí está Ok Tiene que haberlo por narices Vale Bueno, muy clean la habitación, ¿no? Estamos a tope de vida Y aquí habrá vida No, no hay Pues ya estaría, ¿no? Vámonos a donde el boss Nos falta un poquito de vida Pero bueno Ah, pero espérate un momento Hay muchos helechos aquí Dime que alguno tiene vida, porfa Ahí está Vale Pues ahora sí A tope Vámonos Pasan dos de estos, ¿eh? No voy ni a matarlos Me da igual Sé que no está limpia la habitación Pero me da exactamente igual Vámonos ¿Cómo será el boss? ¿Qué es un pene? Ah, no ¡Risomorfo! Tampoco le hago, ¿no? Ah, cojones Mierda Mierda Que puedo le quito Coño Cabrón No, no da tiempo A escapar, ¿no? Así Joder ¿Puedo prenderte fuego? ¿Puedo? ¿Puedo? No ¿Cómo no le afecta el fuego, tío? Bueno, el bloqueo funciona cuando le da la gana, ¿eh? También te digo Se está calentando el feo este Ah, el tío va Vale, se adelanta a mí Qué poco le quito, ¿no? Es normal quitarle tan poco No, no, no voy a esforzar nada en esta fase Full de chill Mira aquí, tranquilito Pum, pum Joder Joder Eres muy pesado, ¿eh? Ya está, eso es todo lo que hace Toma No merece la pena tirarle flechas, creo Nada, es bastante fácil Lo único que hay que pegarle como 150 veces Ah, perfecto Coño Ahora son más grandes los proyectiles Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? El concepto del boss está guay Mira, te aburres Ahí va Vale, me faltan como 10 hits, ¿no? A tu puta casa Logres bloqueado Mataguardianes 2 Está guapo Está guapo 15.000 gemas, tío Martillo Ah, para bajar los taconcitos estos, ¿no? Este puesto de madera está atascado Habría que golpearlo con un gran martillo para que bajara ¿Y si le he pegado todo? Pero igual hay un tesoro oculto, ¿sabes? Nada ¿Y el medallón? Qué funky, ¿no? 15.000 Supera el calabozo de Wallstar Ahí está Ah, quedan dos más todavía Oye, el juego es larguito, ¿eh? Las serpientes El risomorfo ha sido derrotado El control de Wallstar sobre Tassos Occidental se desvanece A continuación deberás viajar hacia el sur de Intori Y adentrarte en la jungla volcánica de la espesura La tercera gran mazmorra El castillo de Fireotech Ya se ha rodeado de un lago de lava ardiente Debes hallar la manera de drenar la lava para acercarte a la mazmorra Qué guapo ¡Eh, mira! Vámonos Dios, te puedo de guanchotear, bobo ¿Por aquí ya ha ido? ¿Por aquí ya ha ido? ¿No? Overworld Pero esa zona Ah, igual puede que haya algo por ahí arriba, ¿no? Bueno, puede no Habrá algo seguro Y por aquí también Por ahí abajo nada Por ahí abajo nada Oye, pues me da curiosidad de que puede haber por aquí arriba Quita Hay caminos No, por ahí no ¿Y este puente? Monte Secoset Ah, igual este es el último El último lugar, ¿no? Estaría guapo conseguir el teletransporte No me muero de frío ni nada Campamento Secoset Oye, estaría guapo Ahí está Y ahora tenemos abierto, ¿sabes? A ver qué nos cuentan Que irías a la cima Se supone que allá arriba hay un templo antiguo o algo así Bah, yo no me creeré nada Hasta que no lo vea con mis propios ojos Edmund nos ha estado presionando Para que empecemos el ascenso Pero yo no tengo ninguna brisa Soy un profesional Con muchos años de escalada A mi espalda Pero eso no significa Que tenga la intención De jugarme el pellejo Subiendo en estas condiciones Haces bien, crack Hola, ¿qué te dará hasta el campamento? ¿Qué vas a la cima del monte Secoset? Tienes que estar de broma No parece que tengas mucha experiencia en alpinismo ¿Dónde te has dejado el equipo de escalada, eh? Qué ocurrencia Intentar llegar a la cima sin equipo Hasta un novato se riría en tu cara No es que importe demasiado Porque el primero en llegar a la cima Seré yo Sí, me llevaré el huevo Ya lo verás Y pensé que lo único que me retrasa Son mis propios compañeros Un puñado de cobarde sin sangre En las venas Que le tienen miedo Una nevadita de nada No me puedo creer Lo egoísta que es Edmund Está totalmente obsesionado Con ser el primero en llegar a la cima No le importa nada La seguridad del equipo Solo piensa en alcanzar la gloria Vale, pues mira Está guay tener ya esto explorado, ¿sabes? Cuatro, quince mil Cuatro mil Quince mil gemas Igual nos hemos vuelto locos, ¿no? ¿Tú qué vendías, señora? Frasco, gracias Semillitas Eso es para plantar y sacar dinero Pero voy a invertir gran parte de mi capital En mejorar mi daño Esto es Daño extra que inflige un golpe crítico La cantidad de daño que infliges Joder Probabilidad de estar en un golpe crítico Un 10% Más daño Tres Más de daño Velocidad de ataque con la espada Probabilidad de crítico Y más daño todavía Sin gol Mira lo que pego, tú Cincuenta y... ¡Uh! ¿Qué es esto? Un desvío de proyectiles ¡Uh! Está guapo Al máximo Al máximo Sesenta y seis de daño Vale Igual ya con sesenta y seis de daño Le abro el cráneo a quien sea, ¿sabes? En fin Guapísimo Capitulazo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao CoCal Tres Tres asks El MBC Tres Gracias por ver el video.